Descubre los 5 mejores perfumes para mujer de caravan. He utilizado el perfume Parfum Saphir Cool, EO de Parfum para mujer y estoy impresionada. El aroma fresco es simplemente increíble, y lo mejor es que dura todo el día. El vaporizador es muy práctico y fácil de usar. Además, la botella de 200 ml es una gran ventaja, ya que no tengo que preocuparme por quedarme sin perfume durante mucho tiempo. Definitivamente lo recomendaría a cualquier mujer que esté buscando un perfume refrescante y duradero. Es un gran producto. Este perfume es simplemente maravilloso. Tiene una fragancia elegante y sofisticada que no pasa desapercibida. La presentación con vaporizador es muy útil, ya que permite una fácil aplicación y distribución del aroma. Además, la botella de 200 ml es muy generosa, lo que hace que el producto dure mucho tiempo. Me encanta la fragancia floral y frutal que tiene, y cómo se adapta perfectamente a mi piel. Definitivamente lo recomiendo como un excelente regalo para cualquier mujer que ama los perfumes. He probado Parfum Saphir Star y me ha encantado. Es un EO de Parfum con vaporizador para mujer y viene en una botella de 200 ml, por lo que dura muchísimo tiempo. Tiene una fragancia muy fresca y dulce, con notas de flor de naranja y rosa. Es perfecta para usar en el día a día o en una ocasión especial, ya que es muy versátil. Además, la presentación es muy elegante y lujosa. Definitivamente, lo recomiendo a todas las mujeres que quieran sentirse confiadas y sofisticadas al mismo tiempo. Me encanta este perfume de caravan. Es perfecto para cualquier ocasión, ya sea para una noche elegante o para un día de trabajo. Tiene un aroma encantador que dura todo el día. No es demasiado intenso ni demasiado sutil. Me gusta que el perfume viene en una botella grande de 150 ml, lo cual significa que dura muchísimo tiempo. Además, el precio es muy accesible. En general, es una compra increíble y definitivamente la recomiendo a cualquier mujer que esté buscando un perfume agradable y duradero. Estoy enamorada del perfume Caravan de Mujer N Indicador Ordinal Masculino 28 de 30 ml. Desde que lo descubrí, se ha convertido en mi fragancia favorita. Su aroma es muy sofisticado y elegante, perfecto para una ocasión especial o, incluso para usarlo en el día a día. Me encanta cómo dura todo el día en mi piel sin perder su intensidad. La botella tiene un diseño muy elegante, y se puede llevar fácilmente en cualquier bolso. Definitivamente, recomiendo este perfume a cualquier mujer que quiera sentirse única y especial. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.